Vamos con otra bonita, 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 por ahí Entonces, dígame el tamarindo Ah, si, entonces Para el parecer tamarindo, se verá sabroso ¡Dumbia! ¡Sí, señor! ¡Dumbia! 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 ¡Por ahí anda, por ahí anda! ¡Muy quieto! ¡Sanda! ¡M 법ado! ¡Pero suena sabroso! ¡Wrestekta! ¡No está tres! ¡Mira, mira, mira! ¡Sacale! Está marido para las mujeres que cambian todo su sentimiento Está marido Y es mujer que pide uno, yo le doy Tiene dos, yo le doy Tiene tres, yo le doy Tiene cuatro, yo le doy Cinco, seis, siete Arayón Voy a su cama y luego Voy a su cama y luego Voy a su cama y luego le doy Y uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Y es el honor Y además tú no te confundas No te me confundas A huevo, mi señor El coperoides El coperoides ¡Sap! 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 Este brazo lo baila, mira, 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 mira como lo baila rápido Ahí anda, ahí anda ¡Sap! 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 Dani, ya! Amarito para las mujeres que cambian todo su sentimiento Si tu mujer me pide uno, yo le echo uno Pide dos, yo le doy dos Pide, pide, pide Voy a su cama y yo le rindo Y uno, dos y tres, uno, dos y tres Fantástico, rito, guanique, 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 guanique Y uno, dos y tres Chico Montierre San Colegre exterior Y uno, dos y tres En sus más paralitas Los Ruins A tenes veces como bueno El tamarindo O para Chivoli, saludazos muy especiales